Muevo de aquí para allá Y sin exagerar las cosas van muy bien Y solo me puedo quejar de mi fragilidad que se esconde otra vez Preferiría salir a buscarte mi realidad cotidiana, encontrarte Como un reflejo, saber de mi espejo En mi corazón, serías mi razón de vivir No estás aquí No es mi intención hablar de una historia de amor Si no estás aquí No estás aquí Si no estás Gracias Brasilia